¿Cómo el piano hace música? ¿Cómo funciona el teléfono? ¿Qué pueden volar los aviones? ¿Y qué hay el viento? Encuentra las respuestas en la colección Miquel se pregunta que el Club Todo Arauco Niños trae para ti. Son 20 títulos para canjear semanalmente en Parque Arauco y Arauco Apple Mall. Solo necesitas 10 puertos de Todo Arauco más 1.500 pesos. Coleccionados y apúrate, si llegas primero tendrás un regalo sorpresa. Club Todo Arauco Niños, donde tú puedes tenerlo todo.